bienvenidos queridos amigos esta música os suena de algo lucius lucius 2 continuamos vamos al siguiente nivel vamos a por este juego malvado y maléfico que ya tenemos ahí en pantalla y cuya música no deja nunca de sonar y me da mogollón de problemas y me impide meter la cabecera cuando yo quiero siempre siempre ha dado problemas fijaros ahí está efectivamente el demonio haciendo de las suyas vamos a continuar el demonio el demonio el demonio La cruz fue que Gilmour ya estaba trabajando hacia los siete trumpets. El niño estaba cayendo, así que yo decidí que ayudara a él, con un truco lleno de pesticidas. Lechaba el niño directamente a la tercera trumpeta, dejando Isaac a la tercera. Esa sería por el agua de agua, donde el agua de Wormwood se puede cobrar un terzo de agua de agua, y el men se puede morir de beber. Eso sería incluso la escala entre Lucius y Isaac, poniéndolos ambos en el mismo nivel. Sería una carrera a la final, entre los dos hermanos grisos. Quien se quedó solo en el final, estaría solo en el tronco. Bueno pues, como siempre, con problemillas con los acentos, unas veces salen, otras no. Y esta traducción creo que es la primera que hice, la que yo corregí. Pero bueno, más o menos, por lo menos hemos podido ver un arranque con una traducción que parece que funciona. Bueno, pues nada, aquí estamos con el triciclo. No... Ay... Cuidadito, que eres el hijo del demonio, pero los conductores son hijos del mismísimo Satanás. Bien. Vamos a ver. Tenemos que... Vamos a ver. Tenemos que... Get through the main gate. A pasar por la puerta principal. No... Porque... Os habéis enterado. Estamos en el depósito de agua. Y... Queremos... Envenenarlo. Para que mueran todos. No hueles a humo. Sí, tienes razón. Creo que algo se está quemando. Si es así, espero... Que no pueden imaginarse que hay gente capaz de hacer esto. ¿No? De haber quemado toda la plantación. Víctimas. Un reloj. Este es un reloj que puede ser utilizado como mecanismo de relojería. ¡Otra vez! ¿No? Otra vez tenemos que... Armar una bomba de relojería. Está claro. Lo cogemos. Y pa' la saca. Esto es... El diario. Información de contacto. Aquí están todos los teléfonos. Pa' la saca. Vaya vigilante. A ver qué más juguetitos tenemos aquí. Hay ladrillos. No. Trozos de... Son tarugillos de madera. ¿No? Que podemos coger y utilizar. Pues vete. Tú vas a ver para qué. No, no. Esto no. Esto. Pa' la saca. Vamos a coger otro. Por si acaso. Esto no va a ser fácil. Seguro. Dinerín. Que nos llena... El inventario. Y luego nos quejamos. Vamos a ver el inventario. Ese es el mapa. Donde tengo el inventario. Dios mío. Bueno. Todavía quedan huecos. Bueno. Por ahí no podemos pasar. Aquí vamos a tener que matar a todo Kiski. Esto todavía no se ha incendiado. Bueno. A lo mejor podemos poseer a este hombre para que no se abra la puerta. ¿No? Aunque esta no parece que se abra. Vamos a ver. Ah, mira. Sí. Pues ya está. Ah, mira. Vamos a utilizar nuestros maléficos poderes. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Mira. Tenemos todavía para hacer upgrade. Y nos vamos a currar esto. Y así ya podemos avanzar un nivel. Esto es. Utilizas un objeto a distancia. ¿No? Gasta 20 de mana. Y 30 de cooldown. 30 segundos. Supongo que tarda en enfriar. En terminar. ¿No? Se refiere. Y aquí ya tenemos controlar humanos para utilizar control human picks up target object. Que podemos controlar a las personas para que cojan lo que nosotros les digamos. Vamos a ver. Vamos a usar. El. El. El 1. Era. Vamos a ver. El control mental. Y persona que puede ser utilizada para coger cosas. Pero. Esto. ¿Por qué no lo puedo poner aquí? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver si me aclaro. A ver ahí. Vamos a ponerle. Que bien. Vamos a ver. Loulen que ya está aquí. Vamos a ver aquí. Ah bueno. Espera. Que no hemos aceptado los cambios. El problema. Ya estaba. Lo travelling. Vamos a dejar a abrirnos. Vamos a ver. ¿Dónde estás muchacho? Ahí La tenemos Venga, ¿qué pasa? ¡Qué lento eres! ¡Ábrenos! Y para soltarle La E también Ahí, al cuadrado Pasó según cuenta la Biblia Según sonó la segunda trompeta Algo grande Y en fuego Brilló en el cielo Cayó en el mar Y una parte del mar Y los barcos Desaparecieron Una tercera parte Y lo demás no me ha dado tiempo Como siempre O sea, esto lo acaba de hacer Isaac El Isaac Este que nos Tiene jodidos Bueno, aquí ya tenemos un arma Agua Y este hombre Habría que Este tiene llave A ver A ver, comandamos Mecheros Hubiéramos conseguido Ese mechero Es fundamental Tener mecheros La máquina de clavos Tío Qué cabre Que debería de Funcionar Pero no Está vacía Ey, ey Espera Espera, espera A ver Casi Casi nos coge Tío 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 No Quita Ahora Ay 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 Así o sin querer De verdad que no Mira Es de los que mueren de pie Además Pobre hombre Bueno Bueno pues Este hombre Nos da Amablemente Sus llaves Que por lo que veo Han quedado En donde No tienen que quedar Típico Bug Del juego No, no quiero Eso Vale Ahí están las llaves Un estorbo menos Purificadora ¿Esto qué es? Compresor de aire Listo Para Para Comprimir con más aire Podríamos hacer explotar Los neumáticos Quizás A ver Vamos a probarlo Está muy lejos Muy lejos Muy lejos De aquí A ver Con ratón Eh Espera Me tengo que bajar Del triciclo Porque Se lía Está muy lejos Ya directamente Ya se pone ahí Pues con este Nos podíamos Cargado Me cachis Bueno Este poniéndolo aquí Quizás Pero es que no se puede mover Vamos a ver esto Una nota Una nota No Don't turn on If the outlet Vanil Is off Too much pressure To put one No lo actives Si esta válvula Está abierta Vamos a abrirla Y ¿Qué hacemos Que lo haga El señor Este Vamos a ver Venga Ahí tenemos la máquina De clavos Oh No hemos logrado Nada Este ha muerto Este ha muerto Y este Habría que matarle De alguna manera A ver Si le puedo Hacer que le atropelle Un coche Venga Que venga un coche Cochecitos Vamos Que se me va El poder De este señor Ahí 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 Oh Oh Nuevas formas Maléficas De utilizar Los poderes De Lucius Como mola Bueno Pues venga Vamos a seguir Por cierto Venga Los 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 Estaríais Viendo Que tonterías Tienes Richard Croy Esto es Lo que Le decimos Habitualmente A Los Padres A las Madres Te gusta Tal Pues Claro Que me gusta Que bordes Somos Con los Papis Or Hef Left Our Switcher Vamos A ver Ah Y esto Hubiera servido Para matar A alguien También Bien Bueno Ancha Es Castilla Que se Dice Vamos Vamos Para Dentro No Vamos A Coger Nuestra Maquinita Aunque No Este Cargada Pero Bueno No No La vamos A A Perder No Ahí Tenemos Las Cosas Del Inventario Esto Que es Ah Lo Lo que está En amarillo Es Combinable Ok A ver Que juguetes Ah Tú Espera 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 Faruguillo Bueno Estamos bien Estamos llenos Hay Hay una Hay una maquinita De café También Teníamos Ahí Y el teléfono Que se puede utilizar Podríamos Llamar a alguien Para que venga aquí O alguna cosa Pero bueno No hay mucho más Vamos a ver A ver Que teléfonos Podemos usar No A ver Punto de seguridad Hay que marcar 3681 Jefe de instalaciones 1120 Pedro El timbre De Pedro Pedro Obel 9021 Xavier Davies Davies 2131 Y Kathleen Jones 551013 Esta es toda la gente Que hay aquí Currando Y El log Nos dice Que Lo que tenemos Que hacer Es romper La purificadora Cerrar Válvula 1 Y Romper Panel de control 1 Tenemos que romper La purificadora Número 1 Primero Bueno Antes de llamar Alguien Vamos a Seguir echando Un vistazo Por aquí De acuerdo Esta es La depuradora 1 A ver Si Está en off Y ¿Cómo sé yo Si esto Está en off? O sea Esto ya está Ok Esto ya no se puede Hacer No se puede hacer Esto Ay Mira 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 Que ideas Más malas Tiene Lucios Nuestra Primera Escalera No habíamos Subido Ninguna Escalera En el juego Ah Mira Y aquí El hombre Tiene Pastillitas No habías Deseo Escalera Sabró Ahora Si Parece Esta es la depuradora Número 1 Por aquí no se entra Está claro Ah, mira, con esto se podía coger... No Esta está cerrada, pero ya no Vamos a ver Ay, mira, 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 mira A ver Ay, mira, podemos crear un pequeño problema Pero, ¿por qué no se puede coger? A ver Step by step Debería de haber cogido más tarugillos Ahora sí que lo puedo coger Y ya está Ahí va Se le han visto las partes y todo ¡Qué asco! Así van los marcadores, amigos Ya llevamos tres ¿No? Tres Uno, dos Cuatro Ya llevamos cuatro en este episodio Vamos a por más Una llavecita De premio Vamos a coger la llave Ahí Que este tío Pues estaría aquí, ¿no? Ahí está Pobre hombre Ay Morir Cagando Hay gente que Se muere porque la caga Mira Vamos a ver Su cafetera Ay Su cafetera Vamos con la cafetera Que es de las Cosas que más molan ¿No? Una más Venga Tú tómate un café también Cálmate Cálmate Te tienes que tomar un café Si no te lo tomas Te lo hago tomar yo No te preocupes Aunque Creo que no vale ya el veneno ¿No? Que tiene el café Es que gastar más veneno Pues Claro Es lo normal O sea Yo estoy aquí Pues con lo normal Oh Dios mío Que forma más fea de morir Muérete de otra forma Mujer Vamos con sistema Horno ¿De acuerdo? Para hacer el sistema Horno Necesitamos un líquido Inflamable Como este Por ejemplo Botella Inflamable Que cuidadosamente Que cuidadosamente Arrojamos dentro Del horno Después de irnos un poquito Para atrás Porque si no Me va a rebotar Y se va a caer Ahora cerramos el horno Con mucho cariño Y mucho cuidado Y tan solo Tenemos que Activar Las llaves Pero que las active Su tía Literalmente Para ello Nos alejamos un poquito A ver Lo ideal aquí Es ver la escena Vamos a ver Desde aquí Ahí Y ella Mi tía Nuestra tía Su tía La tía de Lucius Pues ya se ocupa Ella solita De Poner el horno En marcha Vamos a ver No Perra Cierra Es difícil Venga Que se nos pasa el arroz Tú Esto casi debería Haberlo hecho Con Lucius Es que hay mujeres Que para la cocina De verdad Se les da fatal La cocina Se les da mal No vale Para la cocina Algunas Dios mío Qué vergüenza Qué tiempos ¿A dónde vamos a parar? Patatín Patata Dinero Paso De dinero Tendremos que usarlo En algún episodio Pero A ver A ver ¿Dónde está la cruz? Vamos Vamos a ver Vamos a ver En el mundo De los Gamer Como yo Significa Necesito ganar Tiempo No tengo Ni puta idea A ver Tenemos aquí A este señor Hola Es Pedro 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 Bell Pedro Bell Mira que a gusto Que estaba Pedro Bell Esto ya no se puede utilizar Otra vez Bueno Si Sigue estando Electrocutadito Llegaremos a traer a Pedro Bell Hasta aquí No Necesitamos Desactivar ese Ok Ese crucifijo Que está ahí Exactamente No Las pildoras No Tío Esto Esto es lo que te tienes que Equipar Ha caído además En donde no queremos Tú Hola Es lo más normal Del mundo Que yo esté aquí Claro Soy el hijo De Pedro Bell No te suena Claro Soy el hijo De Pedro Bell Si tú repites Yo repito lo mismo Que pintaste en el Pedro Bell Macho A ver Yo creo que desde aquí Puedo controlar a Pedro Bell Eh Vamos Yo creo que Pedro Necesita Ir al váter No le pasa nada En el váter Usa el váter Está electrocutado Todo Uy que fracaso Bueno pues Ten por saco Pedro Bell A ver si nos da tiempo No No nos va a dar tiempo Pero mira que de alcance Tenemos ahora Tú No puedo coger el tarugo Ahí Bueno El caso es que hemos pasado Ya hemos llegado aquí Mira Pedro Bell Pobrecito Pedro Bell Ahora mismo No tengo nada Con lo que romper esto Me cachis Nada Nada en absoluto Ya sé lo que hacer contigo Pero necesito Un objeto Para arrojar Ay Que se nos va a romper Ya la depuradora Y todo Ok Vamos a ver Que es lo que hace esto Nada Suelta agua Ay Y teníamos un cablecito Ahí Que lo haga Pedro Bell ¿No? Pedro Bell Es Pedro El Timbres Pedro El Timbres Cerrado Lo típico Vaya 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 A ver Pedro Bell No tengo poder Todavía Bueno Vamos a salir Vamos a coger Unos tarugillos Lo que vamos a hacer ahora Es coger unos tarugillos De la entrada Y los utilizamos Convenientemente Aquí con Pedro Bell ¿Vale? Pues venga Que A Pedro Bell También Podemos Ponerle a hacer Autostop Vosotros Me entendéis Cogemos este otro Tarugillo Esto ya queda listo Es una broma Que le vamos a gastar A Pedro Ahí Ahí Quita Que difícil Tío A ver El mundo Del juego Con ratón Ven aquí Persígueme Ven aquí Pedro Bell Todavía no tengo poder Para hacer nada contigo A ver Que más hay por aquí Ahora Ya tengo poder ¿Qué hacemos? Que vaya a arreglar Esa caja de fusibles Pero primero A ver si nos puede abrir Vale Pedro Bell Plim Ah y todavía no tengo poder Que chasco Más enorme He malgastado Mi poder Ahí contigo Antes Ahí 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 Joder tío A ver Tarugillo Tarugillo Hoy no Magic Mouse Magic Mouse Es En Windows Excesivamente Sensible Y Como no hay un control Específico Sino un apaño Que han hecho Pues no No lo puedo mejorar A ver Cojo ese O Tiro otro El otro Que hemos pillado Esta no mata Pero molesta Pues no No hace nada Tío Que chasco No 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 Maldito Sistema de control A ver Eh Que esto es lo que tengo que echar Cogelo Hey Ya esta Que accidentada es todo Dios Ya se ha quedado un poco Acojonadillo Sabes Bueno Como hemos sido capturados Vamos a rellenar Esto nos da maná Esto nos da maná Y vamos aquí al de la entrada En este episodio Si o si Tenemos que hacer Destruir la primera planta O sea La primera depuradora Esta gente Esta gente Cuanta 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 aspirina Usan Aquí en esta planta Depuradora Eh Muchas pastillas Hijo mío Este ya esta acojonado Eternamente Eternamente Que no Que no Joder Es importantísimo No malgastar el poder Ah mira Si pero Es que no tengo latas Porque no tengo latas Vamos a dejar esto El lápiz Que no nos conduce A ningún sitio Ahí tenemos unas latas Es la única Que tenemos Mirad que en el hospital Mirad que teníamos latas Éramos ricos en latas De hecho O sea Éramos millonarios En latas ¿Dónde está la lata? Mira la lata Se ha perdido Se ha perdido ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver Que es que Es la única Nuestra única Lat A ver A ver si Hay alguna cosa Aquí Latas de soda Ahora ¿Ahora anda Cuando cesta? Pues no lo sé Vamos a ver Nada La Coca-Cola Es Es menos potente Vaya lío Que me choco las cámaras No hay nada No hay nada A este le da igual Este hombre No lo puedo coger Que lata Esto es Una lata Una auténtica lata A ver Primero No puedo usar el término Estén still kid We're gonna have a talk Ahí What the hell Out of my way kid Que necesito Poder Pudiéramos Provocar un accidente O algo Uy Pero no No ¡Gracias! No se puede usar de seguido ¡Pues vaya! ¡Ah! ¡Oh! ¡Era más fácil! Mucho más fácil de lo que yo imaginaba No hemos utilizado mucho esta técnica Es una técnica de un gamer austríaco Malchus Wildefort Que ha tenido mucho éxito En el mundo de Lucius A ver Y este tonto lava no tiene nada Pero da igual Yo ya tengo esto ya A la mierda Ya tenemos acceso a Al control Veamos Dirty water Control panel Blunt Brick cable Que es rompible ¿Con qué? Lo podemos romper Vamos a ver Con un tarugo Es lo único que tenemos Tarugos De esto De esto estaba hecho Pinocho Uy Entonces ya hemos roto El primero Y tú por qué no Por qué no te electrocutas Tío asqueroso Ven aquí Mira 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 lo que tengo aquí ¡No! ¡No! Y eso no le mata No le mata Y nos deja hechos Polvo Completamente Tenemos que cerrar La válvula Pero ¿Cómo? ¿Y cuál? ¿Y yo qué sé? No tengo poder Para controlar Este hombre O sea La válvula va a ser ahí Ah no Espera No llegamos A este señor Pero bueno Ya volvemos a tener esto Preparado Yo no sé Si tenía agua Por ahí A ver Más detergente Esto lo podemos usar Con el bidón Es un poco trabajoso Pero Este está Ya un poquito Un poquito mosqueado No sé por qué La gente De verdad Con los anticristos ¿Por qué la gente Es tan desconfiada Con los anticristos? Yo no lo sé No entiendo ¿Por qué? Pero me parecen muy desconfiados Pero me parecen muy desconfiados Amigos Amigos Esto ha sido Todo un desastre Absolutamente desastroso En todos los sentidos Ok Pues no nos queda otra Que Volver a hacerlo todo Cuando llegue hasta aquí Nos vemos en el siguiente Episodio De Lucius 2 Espero que estéis ahí Vale Hasta luego Oh my god No 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 No